un poco mas de cartunes un poco mas de cartunes hola soy elisa thornberry y formo parte de una familia comun tengo un papa una marana y una hermana ese es donny lo encontramos y ese es darwin nos encontro ah si esa es nuestra casa se mueve porque viajamos alrededor del mundo es que mi papa es el anfitrión de un programa sobre la naturaleza y mi mama lo firma de acuerdo no somos tan comunes y un dia algo sorprendente y un dia algo sorprendente alino puede que la hagan y despues y despues